Hola, y pues aquí, después de ya como dos semanas o tres tal vez, vengo con otro Sweet Pain, que para los que me están siguiendo últimamente en Twitch, sabrán que esto fue una transmisión, o sea, hice la primera parte de todo esto en una transmisión, y lamento de verdad haberme tardado tanto subiendo ya el Sweet Pain, la verdad es que por razones del destino nunca pude grabar el audio, o sea, esta es una razón y era como que, pero ya, al fin está aquí. Así que vamos a explicar un poquito de qué trata más o menos este Sweet Pain. Este Sweet Pain es más que nada, somos Hatch, Mago y yo, pero en versión de nuestros animales favoritos. Como lo había dicho en esta transmisión, mi animal favorito desde siempre ha sido las serpientes, pero digamos que las serpientes son más fáciles de dibujar, es una maldita viborita y ya. Así que el segundo animal favorito que tengo, pues son los lobos, así que por eso preferí mejor dibujarme como un lobo. Además que se imaginan en una imagen a una serpiente estrangulando a un pájaro y un pobre mapache, quedaría demasiado extraño. Así que no, quedaba mejor un lobo. Aún así, fue un reto hacer el pelaje de todos, de tanto el mapache como del lobo, y precisamente por miedo a que me pudiera salir mal, empecé mejor con el lobo. Ahora sí que prefiero echarme a perder que meterme el lobo con agua y que quede todo caca. Así que mejor preferí empezar con el lobo. Usé la misma técnica que uso para colorear el cabello en los otros personajes. Usé la técnica de usar un color base más oscuro y luego colores más claros para empezar a darle profundidad y luz. Sin embargo, siento que no me quedó como me hubiera gustado porque en sí, estos animales tienen demasiado pelaje. Entonces, ¿se imaginan hacer cada una de las pinceladas para simular el pelaje real? Era como que, matenme ya por favor. Así que intenté hacerlo, pero igual siento que no me quedó del todo bien. Así que el proceso sigue siendo el mismo, pero no con los resultados que me hubiera gustado. También como muchos se habrán dado cuenta en mi Twitter hace ya tiempo. La última vez que me pinté el cabello me lo pinté azul. Ahorita ya lo tengo más gris que azul por lo deslavado, pero hasta eso me gustó como me queda el color de gris. Pero eso es otro tema aparte. El tema aquí ahorita es que mejor hice que todo el pelaje del lobo fuera rosa y luego la parte que vendría siendo pues mi cabeza intenté hacerla azul y que se degradara un poco el rosa y las patas como la cola decidí ponerse las violetas por honor a mi ok, Sheena, que tiene el cabello nada más de color rosa, violeta y negro. El negro aquí no lo incluí porque ya sería demasiados colores, sería demasiado para el pobre lobo. Ahora con mago ya después de que eché a perder mi lobo, con mago empecé a seguir lo mismo, pero fue igual de difícil porque como es un animal más pequeño tuve que hacer las pinceladas más pequeñas para que se vea un poco más real el pelaje y una así, siento que no me quedó del todo bien, pero con las sombras generales y los brillos creo que se salgó un poco. También encontrar dos tonos de verde que quedaran bien fue muy difícil porque si de por sí el verde es un color que no es mi favorito, de hecho lo odio, encontrar dos colores de verde que a mí me gustaran y que dijera ok, el mapache se ve bien con estos colores fue un martirio. Pero bueno, al igual que con mi lobo decidí con el mapache pintar el color castaño porque mago ahora lo trae castaño. Y ya con el cuervo de Hatch, aunque sigo diciendo que parece más uno de los buitres del libro de la selva, ya fue más fácil porque en sí son plumas, no es un pelaje, entonces puedes hacer trazos más grandes. También las plumas en la cabeza del cuervo de Hatch son negras porque Hatch tiene el cabello de ese color, así que decidí dejárselo negro. Ya después de hacer el fondo fue algo muy sencillo, creo que el fondo lo hice en el directo, por eso no sé de todo el proceso, pero fue definitivamente más sencillo que hacer el pelaje. Aún cuando el pasto también tuvo su dificultad, fue más sencillo. Y pues ya para finalizar, este es el resultado. Muchas gracias por ver el video, se los quiere como siempre y nos vemos el próximo video.